Amor querido, yo sé que tienes razón Mi corazón a cada rato palpita Pensando lo que un día hablamos En esa fiesta donde andabas tan bonita Amor querido, yo sé que tienes razón Mi corazón a cada rato palpita Pensando lo que un día hablamos En esa fiesta donde andabas tan bonita Yo te decía tú me gustas, te quedabas calladita Aunque no pude besarte, pero estuvimos cerquita De probar tus lindos labios y esa boca rosadita Tus ojos son dos luceros, tu cabellera es negrita Comprende que yo te quiero, escúchame morenita No te voy a defraudar, si aceptas esta conquista Música Amor querido, todo en la vida es posible No es increíble de yo tenerte cerquita Estas son mis esperanzas que una mujer campesina Quiero tener en mi casita Amor querido, todo en la vida es posible No es increíble de yo tenerte cerquita Estas son mis esperanzas que una mujer campesina Quiero tener en mi casita Y el día que tú te decidas, te lo digo desde ahorita Seré el hombre más feliz de la llanura infinita Porque se logró un amor que fue a la primera vista Por medio de este pasaje, dejo las cosas claritas No vayas a pensar mal Si alguien viene y te critica Que yo no voy a olvidarte Mientras en este mundo exista Música 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 Música